Ciclatitos A ver Ciclatitos Ay, no lo pongas No, no, no chingues A que no se baje No, pero ve como lo tienes al pobre wey No, 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 no Gente Eche perro desmadrosa A ver Súbete No, súbete y acá Súbete con él Es que no estoy tomando fotos, estoy tomando video A ver, ahí, 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 siéntalo tantito porque este pinche perro A ver Siéntalo, ahí así, ahí así Vaya Este, bueno Aquí les presento A petición de, de mi amigo César Aguilar Este video que es de Sócrates Sócrates Hijo de Ramazotti Y aparte lo hago Porque Tanto Sócrates como yo nos sentimos bastante ofendidos En poner en consideración La cruza de este bello ejemplar Con una La verdad ni el nombre se lo gana Una cacharpa visqueuropea Que no tiene título de campeón mexicano Y pues que ha ganado a base de De reservitas Para allá Para allá Muy apto ese perro para Para el Teletón De perros Porque parece lisiado de la parte trasera Este perro Sócrates Sócrates Teletón 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 Este perro A ver Bueno A sooner No, 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 no... Suéltalo la correa Suéltalo y nomás ag fas sientalo A ver si se quiere, este pinche perro tiene unas energías Siéntate cumbiero El cumbias Siéntate cumbias Andale cumbias Ricardo es que tú también andas jugando con él y este pinche perro No se dé, como le hago la chula Si, para el hijo A ver No, Ricardo a ver Ven, mira, mira A ver, aquí quédate exactamente aquí donde estoy yo Y aquí viendo a través de la pantalla yo lo acomodo A ver, a ver, ahí ya voy a decir tantito el pinche perro ¿Aquí? Sí Más o menos Yo lo aprieto, ¿no? Ven, güey, súbete Ven, súbete Ven, súbete Ven, súbete Ven, ven Quieto Ahí está A lo menos No es así Porque es de Cumbias Ahí se volteó Vinche perro No se deja de moler Cumbias A ver Sí Ey Ahí va No, hombre Tú de veras saliste El más cabrón de todos La vamos a llamar el Cumbias más cabrón A ver A ver, ya A ver, ya Uy, uy Nunca ha ido a concurso este No, se traga el pinche juez este güey Este güey Cuando empieza a sentir dominio Tira el chingadazo Quieto 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 No te estoy agarrando Quieto A ver A ver Quieto Ya No Este sí Pero que es burro No, no, no Es que este güey Desde las Seis de la mañana Hasta las doce de la noche Así lo ven Con una méndiga energía Ya, quieto 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 A ver A ver A ver Un acercamiento A ver A la cara Sí Yo creo que Lo más seguro es que está Encabronado Perdón la palabra No tanto Gallo Estoy encabromado Porque hace poco Hiciendo una comparación De él Y Y la verdad Yo creo que Ese es el motivo De que no quiere salir En cámaras No me anden comparando Con cualquier chingadera Dice ¿Verdad? Hijo Por eso aquí estoy Más veanle El pechito Un año Un año de edad Recién cumplido Un año un mes Ya 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 Obviamente es un Un batín Ahí está Hasta este lado Hasta este lado Ricardo Hasta este lado ¡Ey! Ya ¡Ey! Aunque le pegue de frente El sol no le hace No A ver Déjame Voy para allá Bien Ya Está muy Ah no Ahí está No le tapes La cámara ¿Eh? No le tapes Así Este es el peor video Que se haya tomado De De toda la galería Que tengo Porque este güey Es un desmadroso Es un perro Que Que no permite Nomás quiere estar jugando A cachorrito todavía A ver Ya 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 Desde chiquito ha sido así ¿Eh? No crean que Que no sé Manejar un perro Pero este güey No se dejen Nunca se ha querido dejar Ya Porque es necio Él nomás quiere dar besos ¿Verdad? Besos y besos Y besos Eso es a lo que él se dedica Un saludo Un anillo y cualquiera Que bien tiene unas cremas A ver A ver A ver Voy a quitar la correa Ven 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 Júñese Ay Joder Joder Ven 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 Ay Cabrón Ven Ven Ya Quieto Quieto Ya Ya Chingado Así como te van a salir fans No es ese pinche perro loco No Jamás Bueno Disponible para cruzas 3651 6152 A ver Ricardo Agárrate Este loco Ya Ya lo tomo agua como cucurillo Nomás Mételo así con Correo electrónico LuisVidal32 Arroba Hotmail Punto Com Ay Sócrates Nomás Contigo No se puede La lucha se dice La lucha se dice